Juan Temoq Miranda, ¿cómo estás? Gusto saludarte otra vez. Ya muy contento por el invitado de hoy. Iniciamos el año de veras con Bomo y Platillo. Sí, pues hablábamos hace un momento, incluso también ahorita en la presentación, en tu avance de los grafitis, ¿no? De grafitis que depende de la perspectiva, hay quien lo ve de una manera y de otra, pero tiene su chiste y es un arte considerado. Sí, la primera sería hay legal y hay grafiti ilegal. Pero quién mejor para platicar de este magnífico trabajo. Este libro de veras tiene toda una mapografía, tiene, no sé, información de grafiteros sobre esta área que no es tan, tan, tan investigada. Pero quién mejor que el autor de este libro, Gerardo Brazán, para que nos platique de grafiti DF. Aquí está, ahí lo tiene. Miren nomás. Y le ha empastado las imágenes, son de primera. Extraordinario. Un trabajo editorial de veras muy, muy bueno. Extraordinario, diría yo. Mucha calidad. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, tal y tú. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ver, para empezar, explicarle a la gente, ahorita vamos a estar viendo algunas imágenes, por supuesto, de lo que es un grafiti, pero ¿cómo definirías tú la palabra o este contexto del grafiti? Sí, el grafiti tiene muchas perspectivas. La principal es que es un medio de expresión. Dejemos a un lado si es artístico o no. Es un medio de expresión y lo tenemos que reconocer como tal y que se da en las grandes ciudades de todo el mundo, ¿no? Y México, desde luego, que no es la excepción. Entonces, este medio de expresión, pues, te habla muchas veces. Hay grafiteros que les interesa intervenir en la parte política, en la parte social, y hay quien más, quien simplemente lo hace por el placer de hacerlo, que le produce de manera personal y lo logra, ¿no? Y lo hace así. Entonces, definiérmoslo como un medio de expresión urbano, ¿no? Ya sobre el libro, Gerardo, platícanos, ¿cómo está dividido? ¿Por qué está dividido así? Sí, mire, el libro, cuando iniciamos el libro, es una tarea de investigación de cinco años, que fue bastante ardua. Y conforme nos vamos metiendo en el gremio del grafiti, encontramos que es interesante dividirlo en la parte legal y en la parte ilegal, ¿no? Eso que estás mostrando ahora, que está viendo el público, es la parte legal del libro, que son grafitis que... El grafitero se acerca y en alguna feria, o pidiendo permiso al propietario de la barda, lo hace, y llega a expresiones extraordinarias, ¿no? Que me llaman mucho la atención. Y la parte ilegal del libro, pues, habla de toda esta parte espontánea del grafitero que va por la calle, hace un tag, hace una bomba, que era importante documentarla, ¿no? Esto es una radiografía del estado del grafiti en la Ciudad de México, en el DF, y te habla de esta necesidad de muchos de ellos de intervenir la ciudad y formar parte de ella y marcar de alguna manera su territorio y decir, aquí estoy, ¿no? ¿Qué tipos de mensajes se pueden enviar a través de un grafiti? Sí. Mira, la mayoría de la Ciudad de México yo he encontrado que son grafiti personal, personalizado, donde ponen su nombre nada más. Pocas veces encontramos alguna expresión que vaya en el ámbito político, social, pero a nivel mundial, y México todavía no ha cuajado probablemente en esa parte, tiene mucho que ver con expresiones de paz, muchas veces, que están en contra de la violencia, ¿no? Basquiat era uno de ellos en Nueva York, y en Michelle Basquiat, pues, hablaba mucho de la polaridad en muchas situaciones, ¿no? Paz versus guerra, colectividad versus individualidad. Entonces, encuentras muchos medios de expresión de ese estilo. En México son más tipo bombas como esta que están mostrando, que se pintan en el metro, por ejemplo, y es la individualidad del grafitero que sale y se muestra, ¿no? Y el anonimato, ¿no? Creo que la foto de abajo del lado izquierdo lo muestra muy bien, el anonimato, donde el grafitero es parte de la adrenalina que él saca, ¿no? Y, bueno, mira, pues, estas fotos, haber conseguido este material es gracias a todo el gremio que lo brindó, ¿no? Finalmente es único, ¿no? Es inédito que esté publicado algo así, ¿no? Aquí en el libro, Atalo, amigos que nos ven y nos escuchan, hay una parte que está bien definida del libro, que ya lo dijo Gerardo, es de color negro, las hojas son de color negro. Es la parte del grafite ilegal. Entonces, platicábamos, por ejemplo, las imágenes que vimos del metro, impresionantes, cómo se saltan para dibujar el metro, algo totalmente ilegal, y desafortunadamente tienen que esperar a despintarlo y que salga el metro. Entonces, el grafite tiene de todo, ¿no? Y estas representaciones artísticas que a mí me llaman poderosamente la atención, que nos decías, Gerardo, que no les gusta que les digan que es arte. Sí, muchos de ellos no les gusta la parte de arte. Mira, el libro, pues, tiene esta cuestión que es bastante polarizada, donde yo no quise intervenir con una opinión personal en el libro, sino simplemente documentarla y hacer un periodismo de alguna manera simplemente informativo. Decir, bueno, esto es lo que está pasando, sin tomar partido en poder decir si es vandalismo o no lo es. Simplemente lo estamos documentando. Y cuando conoces a la gente, porque nos tocó conocerle en un trabajo de investigación de cinco años, terminas conociéndolos y hablando de viva voz con cada uno de ellos, manteniendo su anonimato, y te encuentras que es gente muchas veces bastante preparada, culta, en otros casos no. Hablar del grafitero como vandalismo puro, como un vándalo, pues sería como decir que todos los políticos son corruptos. Definitivamente no es así. Y entonces, en este mismo sentido, ¿cuáles son los espacios ideales? Porque habrá quien diga, bueno, ya es legal, ya lo puedo hacer artísticamente, un mural, pero a mí me gusta estar como salteador, que me estén persiguiendo y que nadie me vea y hacerlo a la sombra, etcétera. ¿Cuál es el espacio ideal? El espacio ideal para un grafitero es el que tiene más exposición. Lo he platicado con Cuauhtémoc, donde el grafitero puede mantener el graffiti por más tiempo, donde menos lo van a pisar, donde menos lo van a pintar. Ese es el espacio ideal para ellos. Entonces, puedes hablar de un espectacular, de una barda, de un camión, el espacio donde ellos sepan que la inversión que ellos van a hacer, finalmente la pintura no es barata, o sea, gastan en la pintura. Esa inversión que ellos hacen, si les dura un día, no van a regresar a volver a pintar esa barda, seguramente. No tiene sentido volverlo a hacer, pero una que se va a pasar meses sin que nadie la pinte, ese es un gran espacio para ellos y muchas veces con independencia también de la exposición que pueda llegar a tener. Puede ser un lugar bastante público o simplemente un lugar privado, más encerrado en un callejón, pero que les produce el placer de haber dejado plasmada ahí su obra, decía yo, en un territorio urbano, son parte de la ciudad, el grafitero se homologa con la ciudad, quiere ser parte de ella y esa es su manera de hacerlo, ahí es donde encuentra ese punto de encuentro con la ciudad. Rapidísimo, Gerardo, además hay una exposición en un museo de este trabajo. Sí, hay una exposición en el Fotomuseo de Cuatro Caminos que se llama Ilegal, que está abierta hasta el 27 de enero, que pueden visitar, que fue curada por Pablo Romo y ahí hay material del libro y además el libro está ahí para disposición en el público que lo pueden ir a comprar ahí en el Fotomuseo. ¿Solo ahí? Solo está de distribución en el Fotomuseo en el marco de la exposición Ilegal, que es la mejor exposición que ha existido en la historia de graffiti en México, sin lugar a dudas. Es bastante académica, abarca desde las explicaciones de qué es un graffiti y por qué el graffiti se da cómoda y los mayores expositores del graffiti en México están representados ahí, igual que en el libro. ¿Redes sociales tienes para que la gente te busque? Redes sociales arroba broazán G, es B-R-O-I-S-I-N-G, ese es el Twitter del sello editorial. Se escribe Broicín. Broicín. Y se pronuncia Broazán. Y se pronuncia Broazán. Ok, exactamente. Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por este trabajo. Y pues ya lo saben, aquí está el graffiti, aparte la portada está... Dice todo, ¿no? Todo, mira. Con este aerosol. Pues ahí se ve todo. Es un trabajo extraordinario, insisto. Gracias, Gerardo. Gracias por estar con sus felicidades. Gracias, buenos días. El postre, por favor. Rapidísimo, que los reyes magos pasen por una librería, ¿no? La que sea, no importa, y que llegue un pequeñito libro a cada uno de los hogares. Los juguetes son muy bonitos. Tener un juguete a la edad de pequeño, pues es muy bonito. Pero que también haya un librito. Eso le pido a los reyes magos, que me están escuchando y estoy seguro que están preparándose para... Yo sé que te portaste bien. Sí. Sí, sí me porté bien. Sí, me lo atrevo. Ay, me dio los dudas. No, sí, me lo atrevo. Entonces es el postre. Sí, es el postre, para que los chicos desde muy pequeños se empiecen a acostumbrarse a la lectura. Un libro con imágenes es lo mejor. Una historieta, algo, para que los chicos empiecen a tener una conexión con la literatura, con las historias, con leer. Se la van a pasar muy bien. ¿Redes sociales? Rapidísimo. Arroba, se un miranda completamente a tus órdenes. Ahí está, para lo que guste y mande y nos escuchamos en 15 días. En 15 días. Ahí está, Miranda. Perfecto. Bueno, ahí está súper. Ah, sí, arroba. Arroba Seumiranda. Cumple con tus órdenes. Ahí te seguimos. Muchas gracias. Cuau, muchas gracias. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Gracias. También otra vez, muchas gracias. Gracias.